Hola que tal, soy Paul Leiva de Lima, Perú y vamos a analizar el Forex del día viernes, 12 de octubre bueno, brevemente estamos en el euro dólar y quiero que aprecien lo que pasó el par, primeramente en días yo tenía un patrón envolvente una variante, una especie de peón inmensa, verde, que me indicaba posibilidad de presión alcista lo cual también tenía el euro yen muy similar entonces pensaba buscar compras ¿por qué? porque en la tarde, cuando cerró esa sesión, el mercado estaba alcista el promedio de 21 estaba por debajo los promedios de 100, 200 y 365 estaban por debajo y en la sesión europea sucedió miren, a las 8 horas sucede lo siguiente en el rebota 21 cuando el precio desciende unos 20 puntos se forma un patrón de una variante envolvente y como yo lo confirmo miren, estamos acá y el THB está muy sobrevendido empleándolo y quiero que vean ahora a las 8 lo que sucede en el euro yen el euro yen el euro yen y el euro dólar se mueven iguales muy parecidos van de la mano miren a las 8 horas también el THB estaba sobrevendido pero lo interesante es que cuando el mercado está alcista y como ven se mueve de un lugar a otro descendió 30 puntos y creó un patrón de jarami en esta zona lo cual me indicaba en los rebotes en una tendencia alcista del primer rebote que puede haber una presión al alza con fuerza entonces en una hora o en dos horas puede subir esto es por lo general sube en dos horas o hasta tres puedes encontrar hasta los 50 puntos o 40 el euro yen subió 50 y tantos en el patrón el euro dólar dio lo mismo 50 y tantos y el dólar franco el par que es el espejo del euro también en la sesión de las 8 también cayó pero no nos daba mucha información de patrones solo que estaba negativo y muy sobre comprado en el THB entonces era una entrada interesante desde las 8 horas para el par del euro dólar los demás dólares a esa hora a las 8 no me daban mucha información pero posiblemente otros pares de euros como por ejemplo el euro cat a las 8 miren ese rebote que hace a las 9 llega al promedio de 21 y sube con fuerza lo mismo puedo pensar del euro australiano crea un patrón de envolvente a las 9 y sube a las 10 y el euro dólar crea este patrón y sube a las 10 pero desde las 8 estaba la entrada junto con el euro yen confirmando ello bueno esa era la sesión europea 2 de la madrugada si no podíamos estar más tarde el euro dólar estaba sobrecomprado ya ya estábamos llegando a la resistencia de este punto entonces ¿qué pasó? es complejo poder comprar en las partes altas pero miren después acá sucedió que se nos formó un jarame en estas dos velas patrón de caída y un hombre colgado rojo el THB también se encontraba sobrecomprado apareció en la raya roja entonces había dos opciones podía pensar que el precio puede bajar quizás hasta acá o hasta el promedio de 21 o quien sabe se va hasta abajo hasta los promedios y si yo me voy a la 16 con 30 al cierre de ese patrón estoy en este nivel el THB ya está cambiando también de dirección entonces es esa zona fue desde ahí donde el mercado se cayó desde este patrón unos 36 puntos lo cual era interesante pero también este grupo de 3 1, 2, 3 era una variante de estrella del atardecer ojo estrella y esa estrella miren ya estaba negativa el THB una estrella en una especie de dos techos siendo rechazado de estos puntos de los la resistencia y los máximos del día HOPS 1 el mercado suele caerse muchas veces o si no se va con todo y por lo menos no diagnosticaba una caída hasta el primer 21 de 25 puntos lo que el EURO YEN esa estrella a las 17 horas miren el THB está sobre comprado cruzado nos dio una envolvente y a las 18 también cayó un poco 24 lo que dólar franco en ese hombre colgado acá nos dio un martillo invertido verde y la flechita aparecía posteriormente nos dio una variante de estrella a las 17 horas y el precio se elevó bueno solo 10 puntos entonces en la libra dólar no teníamos esa coincidencia en el australiano no teníamos eso a las 17 horas en el lizo holandés otro par de dólares tenía esto ¿no? una variante de estrella y un martillo invertido rojo en ese nivel lo único que pensaba es que podía continuar a la baja y el THB también estaba como ve cruzado negativo entonces indicaba la posible caída de precios fuera de ello no tenía más indicación en los pares de dólares el CAT no me dio mucha información en ese momento pero estaba entre el euro dólar y el euro yen que nos daba la información de la mano con el dólar franco entonces era otra entrada con el THB bueno THB y también en base a patrones de velas en base a las resistencias los máximos los máximos los mínimos como verán en este caso de los máximos HOPS 1 es el máximo del día jueves el mercado esta es mi resistencia pero yo suelo actualizar o sea la resistencia muchas veces a los máximos porque como verán cuando el mercado trata de romper muchas veces le cuesta ni bien cierra por encima de los máximos se cae el precio muchas veces no logra pasar y ahí es donde se producen los famosos falsos rompimientos esto ya el máximo lo utilizo hace años uff por lo menos desde el año ya tengo más de tres años y medio con los HOPS 1 entonces cuando el mercado llega suele ser rechazado y es ahí si se rechazan los máximos mire acá yo meto mis ventas y me confirma todo igual en el euro dólar cuando pasó los HOPS 1 acá estaba la R también en los máximos coloqué esto y no pudo pasar entonces opción de ventas en esos niveles eso fue lo que dio y una cuestión que verdaderamente no me he dado cuenta les te juro es esto desde la semana pasada recién que miro pucha miren al miren al euro australiano la entrada de velas japonesas en el euro desde días acá había una estrella del amanecer en rebota 21 o sea una compra es en esa zona compras por acá desde días no hay en retrocesos no hay quizá en H4 pero en días no existe pero acá si yo metía la compra tenía que mandar el estómulo por lo menos a 130 y esperar que suba y rompa la resistencia y ver qué pasa pucha esta es una operación desde la semana pasada y les juro que mi cuenta me ha dado y recién estaba mirando la gráfica y ha dado muchísimo porque ni bien el precio rompió la resistencia trató de buscar la siguiente resistencia más alta esta era una entrada hasta para rompimientos buscar más de 200 puntos por encima de la R bueno como dije mala suerte y después otra cuestión días atrás creó esta es una nube negra y era un patrón para vender ¿cuánto se cayó? casi 190 será para la próxima pero no la he visto pero en verdad esto ha sido para ser operado otra cosa es que a veces no nos damos cuenta ni bien rompió la resistencia mire la próxima está acá y acá fue donde se cayó un poco no retrocedió pero también se puede parar en el promedio de 100 y ha venido subiendo y subiendo desde el 17 de agosto pucha a veces no nos damos cuenta pero hay oportunidades que se nos pasan desapercibidas es increíble no me percaté de esto pero bueno pues así es el mercado se han dado entradas de días en este par si se dio muy buena entrada dos entradas pero bueno será para la próxima será para la próxima que vamos a hacer eso es todo espero que repasen y el euro siempre esta semana el euro dio oportunidades en la madrugada una acá muy buena de 50 el día de ayer jueves también en los dos pisos dio también otras 50 y la caída de la madrugada creo que el martes una envolvente basta que vendías ahí con tu taxi y con la vela japonesa te daba 60 bueno me despido de Lima Perú un trader de nuestro queridísimo llamado tierra de los incas hasta luego gol